Hace cuatro años con cinco meses, Gilberto Vázquez Cortés pagó y concretó el asesinato después de una violación sexual de Imelda Virgen Rodríguez, su esposa. Hace cuatro años con cinco meses, rindió declaración aceptando su responsabilidad en el feminicidio, porque si no era para él, no sería para nadie. El dolor instantáneo que impactó a la familia Virgen al tener que ir a reconocer el cadáver de Imelda Josefina, sigue con la misma efervescencia que hace cuatro años con cinco meses y con el mismo clamor, justicia. El caso es el 471-2012-C, en el juzgado décimo de lo penal, pero es mejor conocido como el primer asesinato de una mujer en Jalisco que debió procesarse como feminicidio, pero por la determinación del entonces procurador Tomás Coronado Olmos, quedó como parricidio y pese a las pruebas, testimoniales, declaraciones y peritajes, la sentencia definitiva está lejos de llegar. Sofía Virgen, acompañada de su hermana María Guadalupe y ante la sorpresiva presencia de su madre, quien ha padecido trastornos físicos como emocionales desde hace cuatro años y cinco meses, describió en rueda de prensa con el objetivo de exigir una sentencia con perspectiva de género, cómo han sido los días desde que Imelda se volvió su lucha. Este acceso a la justicia, pues está lleno de trampas, de laberintos y parece hasta, como que no es el nombre, acceso a la justicia, es más bien como sortear todas estas puertas que nos van poniendo con ministerios públicos que nos piden a nosotras mismas las pruebas 24 horas antes de que caduzca el plazo, con funcionarios públicos que nos hablan en términos que no conocemos. Hemos tenido apoyo, sí, la policía investigadora, hay habido otras personas que nos han apoyado, pero en general ha sido un proceso muy largo, desgastante. En los cuatro años y cinco meses, varias han sido las obstrucciones de justicia a las que se han tenido que enfrentar como intimidación y acoso durante las audiencias en los juzgados penales. La abogada de la familia, coadyuvante del Ministerio Público en el caso, asegura que ha sido José Armando Espinoza Niño, el juez décimo de lo penal, el mayor obstáculo para que se expida la justicia. Al grado de haberse solicitado ya, deje de conocer el asunto, pues han documentado que se ha conducido para favorecer a los cinco consignados, no de las víctimas. Lo que resulta para los organismos civiles solidarios en el caso, un perjuicio en medio del contexto de violencia contra las mujeres que se vive en Jalisco. Precisamente, Guadalupe Ramos, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, explicó que a un año de lanzarse la alerta de violencia contra las mujeres en Jalisco, han solicitado a la Secretaría de Gobernación se emita la alerta ciudadana de violencia de género. Estaremos a la espera de los resultados. Sabemos que de manera inmediata la Secretaría de Gobernación recibió nuestra solicitud, le dio entrada, se conformó el grupo de investigación, se hizo ya el trabajo de investigación. Sabemos que próximamente se darán a conocer las recomendaciones que se emitan desde CONAVIM y esperemos que éstas vengan a fortalecer la alerta a nivel local para que ahora sí exista una voluntad política, que es la que se requiere, la que se hace necesaria, para que se pueda avanzar en el tema de la alerta. De 2010 a la fecha, el año en que se registraron más asesinatos de mujeres en Jalisco fue 2015, con 150, contrario a 2016, con 90 casos. Pero la desaparición de mujeres de diversas características suma 1.675 reportes, siendo más de la mitad mujeres menores de edad. En el caso del feminicidio de Imelda Virgen, se exige una sentencia con perspectiva de género y también reparación integral del daño, que observe los proyectos de vida que se truncaron, las afectaciones a la salud de los familiares e incluso una expresión del gobernador Jorge Aristóteles Andoval a manera de disculpa por el contexto de violencia que sigue en incremento.